En diferentes ocasiones se han girado solicitudes de operativo por cosas ilegales que se permiten por el Estado, directamente por el Secretario de Movilidad. En este caso, el Director de Supervisión y Vigilancia se le ha hecho el llamado por escrito y ha hecho caso omiso. Me responde en un documento, en un oficio, que no hay supervisores para realizar la encomienda que yo le asigné, que es cumplir la ley en el caso de las placas de turismo que están prestando un servicio colectivo como es la empresa Oro. Entonces, de manera personal hay muchas solicitudes por parte de un servidor y la Ruta 4 también. Y la verdad, permiten lo ilegal y a lo legal le dan una de largas y no quieren solucionar los problemas que ya están legalmente para salir. Y todo esto lo ilegal lo están permitiendo, no es justo eso. Entonces, acá la verdad no queremos que regule, sino que saque de circulación lo ilegal. Porque no pueden prestar un servicio con placas de turismo haciendo un servicio de ruta fija.